Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a mi cocina virtual. Acá yo estoy de regreso con otra receta a petición de una bella suscriptora que me ha pedido si yo puedo preparar el arroz con leche salvadoreño. Y yo con gusto este día le voy a complacer con su receta. Y para todos los que a lo mejor estaban esperando que yo subiera esta receta, yo sé que es una receta muy fácil y que la mayoría de las personas la podemos preparar, pero yo les voy a mostrar como yo lo preparo. Aquí tengo la mitad de la taza de arroz blanco, tengo canela que voy a utilizar, azúcar, yo en lo personal voy a utilizar azúcar morena, pero si ustedes prefieren la blanca, utilizan la blanca. voy a utilizar leche, voy a utilizar, yo utilizo de la 2%, voy a utilizar sal, al gusto, agua, y acá tengo la olla donde lo voy a preparar. Voy a empezar lavando mi arroz. Lo voy aquí a poner en esta olla, le voy a colocar taza y media de agua, nada más para que se ablanda. Ya yo lo lavé bien lavadito el arroz. Yo estoy haciendo poquito porque no tengo suficiente leche, pero ahí ustedes, ahí hacen la cantidad que, depende de la cantidad de familia que sea, para lo que lo van a preparar. Como yo les dije, estoy preparando media taza, pero el arroz abunda, de verdad que se hace bastante. Yo lo voy a colocar aquí, y le voy a colocar unos granitos de sal, ya eso le ponemos la salita, se la ponemos al gusto. Y lo voy a dejar aquí el arroz se ablande, y ya después les voy a mostrar cuando yo ya le vaya colocando la leche. Bueno, miren, el agua que yo le coloqué, yo le coloqué en total dos tazas de agua, yo le coloqué media taza más. Miren, no lo tenemos que dejar bien blandito, por ahorita, porque con la leche se va a acabar de ablandar. Ya el arroz está como un 80% blando. Ahora voy a agregarle la leche. Yo la voy a ir midiendo para dejarles más o menos una idea a qué cantidad yo le voy a colocar. Este lleva bastante leche. Dos tazas. Tres tazas. Yo le voy a colocar cuatro tazas, porque a mí el arroz con leche me gusta que tenga bastante leche. No me gusta que quede seco, a mí me gusta con bastante leche. Y ahora le voy a agregar la canela. Yo estoy utilizando la leche 2%, pero ahí ustedes utilicen de la que sea su preferencia. Le voy a agregar la canela y le voy a agregar el azúcar. Ahí le voy a dejar saber la cantidad de azúcar. Le voy a agregar dos rajas de canela, porque esta canela es bien olorosa. Así es que con dos rajitas. Es más, yo le puse una así y la partí por la mitad, que es una raja. Bueno, miren, siempre hay que estarle dando una meniadita así de vez en cuando. Ahorita le vemos así que tiene bastante leche, pero falta que el arroz crezca un poquito más. Ya cuando empiece a herverse, se seca un poquito más. Yo voy a agregarle azúcar en este momento. Yo tengo una taza de azúcar. Yo la voy a agregar y ahí voy a probarlo a ver si es necesario colocarle más. Recuerden que esta es la azúcar morena es un poquito menos dulce. Así es de que si le agregamos de la blanca va a ser un poquito un poquito menos la cantidad porque aquí ella sí endulza más. Con esta nos va a quedar un poquitito el arroz no va a quedar un poquito oscurito el color, pero créanme lo que hace dar un delicioso sabor. A mí me gusta más el sabor que da con el azúcar morena que con el azúcar blanca. Así es de que ahí lo voy a dejar a juego mediano para que no se arrebate y se cocine despacio. Y es súper fácil de preparar porque ya va a estar listo. Miren, aquí está hirviendo. Lo voy a dejar un momentito más que hirva. Miren, qué delicioso, miren. Aquí está, como yo les dije. Ahí le agregué una taza más de leche. En total lleva cinco tazas de leche y con la taza de azúcar morena me quedó excelente de sabor. Para mí, gusto, excelente. Así es de que cuando ustedes lo preparen, si le ponen el azúcar blanca pónganle menos de la taza porque no le va a quedar muy, muy dulce. Y miren, ya está. Miren qué delicioso. Ahorita mismo yo lo voy a servir para que lo vean cómo se ve de rico y apetitoso. Ya le voy a apagar el juego porque ya está bien hervidito. Bueno, en este momento yo lo voy a servir. Miren, qué delicioso. A mí así me gusta. No me gusta que quede con poquita leche. Me gusta con bastante leche. Así es que mi bella Luisa Peña que fue la que me pidió esta receta de arroz con leche. Espero que le guste mi receta. Este es un postre muy rico y muy fácil de preparar. Súper fácil de preparar. Delicioso arroz con leche salvadoreño. A todos los que les guste mi receta. Mil gracias por ver mis videos. Que Dios me lo bendiga. Y nos vemos en la próxima si Dios me lo permite. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.